Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros legisladores, condenables son los feminicidios que se cometen en este país y ojalá que las autoridades de investigación con toda responsabilidad identifiquen y castiguen a los responsables. También condenable es el feminicidio de aquellas mujeres que en el vientre de su madre son muertas, una permisión que desafortunadamente en algunos lugares se tiene, que es por el aborto. Eso también es condenable. Ahora bien, el Estado mexicano de hoy, el gobierno, mejor dicho, tiene a las familias mexicanas sumidas en el abandono. La incompetencia y la insensibilidad están provocando el deterioro en la salud de las y los mexicanos y peor aún, están como consecuencia a su fallecimiento. Y no es una exageración. Lo ocurrido en Baja California, lo que es una gravísima irresponsabilidad, pues el haber dejado que caducaran 1.6 millones de fármacos, significa que cientos de miles de personas no tuvieron acceso a esos medicamentos. Precisamente en momentos como este, en donde el gobierno federal ha provocado un desabasto descomunal, y digo, ha provocado un desabasto descomunal en todo el sistema de salud y todavía se da en el lujo de desperdiciar medicinas que para muchos puede significar la vida y la muerte. Tan solo en el primer semestre de 2022 se tiene el reporte de 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos o desaparecidos. Pero no, este no es un caso aislado, desgraciadamente. En la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz intentaron ocultar que 800 mil doses de medicamentos estaban caducas, incendiándolas. Entre ellos, medicamentos oncológicos, virales, para la hipertensión, especializados o sumamente costosos. Y por si fuera poco, también al gobierno de Veracruz le robaron 20 millones de pesos en medicamentos de sus almacenes de la Secretaría de Salud allá en Jalapa, allá en Veracruz. ¿Y qué se puede decir en esas pifias en la construcción de infraestructura, como es el caso allá en Sonora, donde el Hospital General de Especialidades tuvo retrasos en su puesta en marcha porque se detectaron graves problemas en las instalaciones eléctricas que requerirán una inversión de 96 millones de pesos? Y una más de Veracruz ocurrió la semana pasada cuando apenas unas horas después de que se inaugurara el Hospital de Perote se inundó por una falla en la construcción. Como sabemos, el Insabi, tal como lo advertimos aquí, resultó un enorme fracaso. Y ahora recurren a una gran institución que corresponde a los trabajadores y a los patrones y al propio gobierno, que es una gran institución, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que acuda en el rescate de lo que debía haber hecho el Insabi. Amigas y amigos, tenemos la quinta ola de esa pandemia, que es el COVID, pero hoy tenemos una ola que no vemos cuando se vaya a terminar y que tiene una grave pandemia de ingobernabilidad y una pandemia en la salud en general, y eso se llama el gobierno de Morena. Por favor, vacunémonos y el próximo 24 hagamos que esa pandemia concluya que es la pandemia de Morena. Muchas gracias. Gracias, senador.